A los 16 años, pintaba para crack y fue invitado por el Barcelona para entrenar en la Macía. Hoy, Junior Ponce apenas puede jugar en la Liga 2 y gana menos de mil dólares. De ser una gran promesa del fútbol peruano, pasó a ser uno más del montón. La historia del habilidoso extremo empezó en el 2010 en la Gotia Cup, un famoso torneo de menores que se realiza todos los años en Gotemburgo, Suecia. Vistiendo la camiseta de la Academia Cantolao, Junior brilló a tal nivel que llamó la atención de los ojeadores que siempre asisten para encontrar a la nueva joya del palompié mundial. Tan buena fue su presentación que dejó maravillados a todos, pero fue el Barcelona el que se adelantó a sus competidores. Cursó una invitación en abrir para aquel chalaco entrenada en su equipo juvenil en la Macía. La idea era ayudarlo a crecer para luego firmarle un contrato como profesional. En su estancia en Barcelona, el cuate incluso llegó a conocer a Xavi Hernández, quien en ese entonces formaba parte del plantel principal del cuadro Blagurana. Llegó al entrenamiento y cuando terminamos, se acercó para hablar con nosotros. Nos aconsejó que nos esforzáramos mucho por lograr nuestros sueños y llegar al equipo. Contó. Antes de continuar, te gustaría conocer sobre el interés del West Ham United de la Premier League por Pedro Aquino, ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. Después de unas semanas de entrenamiento y al no poder ficharlo por ser menor de edad, los directivos del club catalán quedaron en contactarse con él y sus representantes apenas cumplieron 18 años. En ese interín, el delantero fue a probar suerte en las divisiones menores del Schalke 04 de Alemania y también quedaron en comunicarse con él cuando cumplía la mayoría de edad. Sin embargo, a inicios del 2011, decidió ir a la Pachuca y el club mexicano le hizo contrato por cuatro temporadas, pero solo se quedó hasta diciembre y fue cedido a Alianza Lima. Con los blanquiazules, debutó en el 2012, luego se marchó seis meses al Pelotas de Brasil y volvió a Matute para quedarse hasta el 2014. Ese año volvió a salir al extranjero para firmar por el Vitoria Setúbal. Al no adaptarse, tuvo que regresar al Perú para defender a San Martín, UTC y Cantolao. Este año, el Chalaco fue fichado por los chancas de segunda división, tuvo presencia en nueve partidos y apenas convirtió dos goles. Su equipo quedó en octavo lugar en un torneo que contó con 12 participantes. Del habilidoso extremo que maravilló de los ojeadores del poderoso Barcelona, no quedó nada. En su carrera profesional, el cuate jamás pudo repetir sus grandes actuaciones como juvenil. Esa gran promesa del fútbol peruano fue desapareciendo y se perdió en la intrascendencia. Apenas con 27 años, es una sombra de lo que pudo ser. Vivió de los elogios y se olvidó de mostrar sus habilidades en la cancha. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que Junior Ponce no pudo llegar a ser el gran futbolista que prometía ser cuando brillaba en las divisiones menores? Delemoslo en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas la razón por la que Luis Cuto Guadalupe considera que su sobrino Jefferson Farfán solo le interesa el dinero. Y recuerda que somos el futbolero. El sitio del hincha.